Esta noche en Enlace México, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley de Ingresos de la Federación 2023. Fue turnada al Senado. La Unión Europea alcanzó un acuerdo para desarrollar fórmulas para abaratar la energía, como compras conjuntas de gas o el diseño de un tope al precio de ese hidrocarburo. Y es un lugar en el estado de Puebla, en donde las personas se comunican en un dialecto originario del norte de Italia. Se trata de Chipilo. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Muy buenas noches y muy feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Enlace México, desde la hermosa Puebla de Los Ángeles, transmitiendo para todos ustedes nuestra comunidad migrante que reside en Estados Unidos y se las a través de Mexicanal y para todos ustedes en el estado de Puebla que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las frecuencias de ese radio y set televisión. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. No se les olvide, todavía estamos en pandemia, sigámonos cuidando. Allá, por supuesto, pues se retiraron los cubrebocas de manera obligatoria, ahora es voluntaria. Aplique el criterio, por favor, la responsabilidad y si va a lugares donde está muy concurrido, utilice su cubrebocas. Bien, quiero también recordarles nuestras vías de comunicación para que nos mantengamos enlazados. No se les olvide que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, por supuesto, nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y si gusta enviar audios, videos, fotografías, etcétera, a través de nuestro WhatsApp 22 27 27 25 56. Como cada viernes nos enlazamos hasta Washington y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América que siempre nos presenta información destacada en aquel país. Adelante La Voz de América. El presidente de Estados Unidos Joe Biden planea desde la Universidad Estatal de Delaware hacer comentarios sobre el programa de créditos estudiantiles. Hay que recordar el plan lanzado por la administración Biden permitirá la condonación de 10 mil a 20 mil dólares de los préstamos estudiantiles para personas que ganaron menos de 125 mil en el 2020 o 2021 y familias que tuvieron ingresos menores a 250 mil en ese mismo periodo. Mientras la Corte Suprema por medio de la jueza Amy Coney Barrett rechazó el jueves un desafío al programa de condonación de préstamos estudiantiles y se negó a aceptar una apelación presentada por un grupo de contribuyentes de Wisconsin. Las cancelaciones de préstamos estudiantiles por un valor de hasta 20 mil dólares por prestario elegible comenzarán el domingo. Por otra parte, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump firmó documentos jurídicos que impugnaban los resultados en las elecciones del año 2020 y que incluían acusaciones de fraude electoral que sabía que eran falsas. Así lo señaló un juez federal en un fallo emitido el miércoles. En una opinión de 18 páginas, el juez de distrito David Carter ordenó que esos correos electrónicos que Trump intercambió con el abogado John Eastman sean entregados a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque ocurrido el 6 de enero del año 2021 al Capitolio Federal. Dijo que esos correos no pueden ser retenidos debido a que incluyen evidencia de posibles delitos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Mil gracias a la Voz de América, gracias por toda la información. Para ustedes, saludos cordiales y nos enlazamos la próxima semana. Y paisanos en la zona de Washington, también síganse cuidando. Empiezan los fríos. Quien tenga la posibilidad de irse a aplicar su tercer refuerzo contra el coronavirus y la variante o las variantes Omicron, por favor no omitan hacerlo. Háganlo lo antes posible. Nos vamos ahora rápidamente a la información de carácter nacional. Está listo el recuento de lo que consideramos importante que usted sepa. Como cada noche, les presentamos las breves nacionales. Luego de más de nueve horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada con 271 votos a favor, 201 en contra y una abstención. En lo general y lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación 2023 fue turnada al Senado para su ratificación. El dictamen aprobado contempla ingresos por 8 billones 300 mil millones de pesos. 1.1 billones de pesos corresponden a deuda. El paquete de ingresos prevé una recaudación de impuestos de 4 billones 623 mil 583 millones de pesos. Se estima que el Producto Interno Bruto de hasta 3.0 por ciento con un tipo de cambio del 20.6 pesos por dólar y una producción diaria de petróleo de 1.8 millones de barriles a un precio de 68.7 dólares. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que solicitará a Estados Unidos que amplíe el número de accesos humanitarios a ese país para migrantes venezolanos a medida que avance un acuerdo con Washington que contempla otorgar por ahora solo 24 mil visas. Miles de venezolanos han sido devueltos a México por Estados Unidos desde que inició el nuevo acuerdo el 12 de octubre, según la Organización Mundial para las Migraciones, en medio de protestas contra la medida en ciudades fronterizas contempladas en el convenio. El grupo financiero Banorte, que opera el mayor banco en manos de inversionistas mexicanos, dijo este viernes que decidió no continuar en el proceso de compra de Banamex, del gigante estadounidense Citigroup. Banorte informa al público inversionista que, al 20 de octubre de 2022, Banorte no continúa en el proceso organizado por Citigroup en relación con la potencial venta de parte de las operaciones de Citibanax en México, dijo el grupo financiero en un comunicado que envió a la Bolsa Mexicana de Valores. La decisión podría llenar el camino para el también mexicano grupo Inbursa, que se queda entre los últimos postores por hacerse con la operación de Citigroup en México tras la retirada del Banco Español Santander. Al asistir al diálogo del secretario de Gobernación Adán Augusto López con diputados del Congreso de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa celebró el debate político y diversidad de opiniones con respecto a una reforma constitucional que involucra al presente y al futuro del pueblo mexicano. Por su parte, el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, felicitó al gobierno estatal por el trabajo realizado en la entidad en materia de seguridad. Reconoció al gobernador por su compromiso y dedicación con Puebla y el país en cuanto a reformas de beneficio para las y los mexicanos. El funcionario destacó que han bajado considerablemente los delitos de alto impacto en el Estado y que el esfuerzo que conduce el mandatario da como resultado certeza para la inversión, lo que ha detonado el crecimiento económico en la entidad. La información de nuestro país en esta noche para ustedes y antes de la pausa, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 35 centavos y a la venta en 20 pesos con 46 centavos. La información de la paridad cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias por seguir participando en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Erick Huerta, Josefina Medrano, Emiliano López Suárez, Humberto Sánchez, Guadalupe Pérez Navarro, Lorena, perdón, Motero y Graciela Rojas Venegas por sus comentarios, por participar y visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbase, por favor, para que disfrute de los contenidos que subimos diariamente. Vamos a la pausa rápidamente, no se vaya, volvemos. Al volver, Naciones Unidas aprueba sanciones contra los grupos armados en Haití. Además, se trata de un sitio rodeado de la máxima esencia italiana y donde los productos lácteos no tienen comparación. Visitaremos Chipilo. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México. Aquí está la información de las efemérides en una fecha como hoy. Un día como hoy, por 1833, nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creó del premio Nobel. En 1879, el estadounidense Thomas Alva Edison inventa la bombilla. En 1929, en Nueva York, el mercado bursátil, muy sobrevaluado, comienza su caída y con ella el Crack del 29 y la Gran Depresión. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Nos vamos ahora a un viaje del panorama internacional, el panorama noticioso de esta jornada. Aquí hay algo de lo más importante que sucedió en el mundo. Vamos a verlo. Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para desarrollar fórmulas que puedan abaratar la energía, como trabajar para extender el mecanismo ibérico a toda la Unión Europea, crear un sistema voluntario de compras conjuntas de gas o diseñar un tope al precio de ese hidrocarburo. Tras más de 11 horas de intensas pero constructivas negociaciones, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea llegaron a un pacto de mínimos que acercó posturas entre un bloque de estados más intervencionistas y otro muy reacio a medidas que puedan alterar a los mercados y comprometer el suministro de gas. Los ministros de Energía de los 27 serán los que desarrollen los aspectos muy técnicos del acuerdo político alcanzado por los líderes, explicó en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Irán envió en los últimos días a decenas de oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica para asesorar a los militares rusos en el uso de drones kamikazes que Terán vendió a Moscú. Los instructores iraníes operan desde una base militar rusa en Crimea, donde se encuentran la mayoría de los aviones no tripulados desde que fueron entregados por Irán y que utilizaron esta semana a los rusos para aterrorizar a la población civil ucraniana. La Unión Europea cree que la venta de material bélico de Irán a Rusia viola las sanciones impuestas a nivel global por el incumplimiento del plan nuclear de Terán y anunció más restricciones comerciales con los dos países. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad la imposición de sanciones a grupos armados de Haití que controlan grandes zonas del país, incluidas importantes infraestructuras y vías de comunicación. Los 15 miembros del Consejo, incluidos Rusia y China, que habían mostrado antes sus reservas, apoyaron la resolución que fue redactada por Estados Unidos y México para intentar poner freno a la violencia e intentar ayudar al gobierno a recuperar la situación en un momento en que el país sufre un brote de cólera. Las sanciones incluyen no solo el embargo de armas para los actores no estatales, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios. A dos meses de que tomó el cargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reportó una aprobación del 46% de acuerdo con la encuesta de la empresa Invamer. En esta nueva encuesta, el mandatario colombiano perdió 10 puntos respecto al último sondeo publicado en agosto. En tanto, la desaprobación del mandatario alcanzó 40% después de haberse registrado un aumento de 20 puntos frente a la medición anterior. El ejercicio se realizó en las cinco principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Según la encuesta de Invamer, 41% de los participantes señaló que el principal problema del país es la economía, mientras que el 18% acusó a la corrupción y 16% al orden público. La información internacional como cada noche para todos ustedes. Y vamos a pasar a otros temas. En esta noche los vamos a llevar a un lugar que queda como a 15 kilómetros de la ciudad de Puebla y es un lugar como no existe en ninguna otra parte de nuestro país. Ahí sus habitantes hablan un dialecto originario del norte de Italia. Básicamente todo el sitio está rodeado de una esencia italiana y sus productos lácteos son inigualables. Vamos a visitar Chipilo. Es una pequeña población con más de 3.500 habitantes situada a 12 kilómetros al suroeste de la ciudad de Puebla. Chipilo fue fundado en octubre de 1882 por inmigrantes italianos. Chipilo para mí es mi pueblo, el lugar donde nací, donde tenemos nuestras tradiciones, donde sentimos el amor de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. La plaza principal enaltece su historia, donde ondean las banderas de Italia y México, recordando cómo inmigrantes italianos llegaron a este sitio tras la firma de un contrato para atraer colonos italianos a nuestro país. Chipilo es un sitio que sorprende a quien lo visita, porque además de proteger su cultura de origen, fomenta entre sus habitantes las costumbres y tradiciones mexicanas. La mayoría de sus pobladores se dedica a la ganadería y a la elaboración de productos lácteos y embutidos. Sin embargo, con el paso de los años la gastronomía se ha convertido en su principal motor, la pizza y pasta son su especialidad. Sí, es una pizza diferente, es una pizza más delgada, no es una pizza muy gruesa. Todas las recetas de todos los colegas que tenemos aquí, pues cada quien hacemos nuestra pizza, pero hacemos realmente la pizza tradicional italiana. En la pequeña Italia, sus habitantes aún conservan su lenguaje conocido como chipileño o véneto, un italiano que tiene una combinación con el español y que aún se preserva en nuestro país. Me gusta vivir en Chipilo porque hay agricultura, vacas, campo, etc. Y es un pueblo muy bonito donde se fabrican muebles y hay coches muy antiguos y el ambiente es bonito, donde viene gente de fuera a conocer. La sencillez y amabilidad de su gente lo hacen extraordinario, chicos y grandes le dan la bienvenida al turismo. Éramos muchos de familia y eso comíamos mucho guisado de papas y a veces teníamos y a veces no. Así es la historia de Chipilo, de gente trabajadora que consolidó este pueblo. La parroquia de la Inmaculada Concepción es una de las construcciones más imponentes de esta localidad. Además, el Cerro de Grapa te regalará una de las mejores postales en tu visita a Chipilo, que este año cumple 140 años de ser fundado. Bueno, pues ahí tienen la información de este lugar tan especial. No se les olvide cuando vengan aquí a Puebla, darse una vueltecita si les interesa. Por supuesto, ir a visitar Chipilo. Seguramente van a disfrutar mucho de ese paseo. Bien, nos vamos rápidamente a la terminación. Cuarenta y uno veintidós. Saludos en la C-México desde Portland, Oregon y saludos para la familia Ortega Arguelles, que están en Mixtla, de parte de la familia Becerra Dueñas. Muchísimas gracias. Gracias y saludos hasta Portland. Vamos a la pausa. Seguimos. Al regresar, hablaremos sobre el récord de detenciones en la frontera México-Estados Unidos. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar a Puebla Enamorada, anécdotas de una película. Estamos de vuelta. Seguimos en Enlace México. Este es el pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para mañana sábado, 80 grados Fahrenheit, 27 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. Mínima 64 Fahrenheit, 18 centígrados. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, la máxima 71 grados Fahrenheit, 22 centígrados. Mínima 59 Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, 59 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados será la temperatura máxima. Mínima 46 Fahrenheit, 8 centígrados. El día estará con chubascos durante la mañana. En la ciudad de Puebla esperamos 23 grados centígrados, 73 Fahrenheit como máxima. Mínima 12 centígrados, 53 Fahrenheit. Tendremos un día con chubascos durante la tarde. La información de las temperaturas en nuestras ciudades deseándoles un excelente fin de semana. Como todos los viernes, nos enlazamos con nuestro especialista en asuntos de protección migratoria y temas de migración. El abogado Jesús Torreblanca. Adelante Jesús, bienvenido. Isabela, muy buenas noches. Vaya que existe una gran crisis humanitaria en la frontera norte de México, Estados Unidos. Y es que el éxodo de personas que tratan de insertarse en el tema de la vida económica en los Estados Unidos no es para menos. Son cifras realmente alarmantes e históricas que hacen que el tema migratorio tenga un peso por demás específico en la relación bilateral México, Estados Unidos. Y es que las cifras no dejan engañar. Tan solo en el año fiscal norteamericano que va de octubre de 2021 a septiembre de 2022, se contabilizan cerca de 2.493.000 detenciones tanto en el interior como en la frontera. Pero tan solo en la frontera de esos casi 2 millones y medio, 2.150.000 detenciones. Es cierto, la gente es de vuelta. Los migrantes y tratan de volver a cruzar hacia los Estados Unidos una y otra vez. Y son contabilizadas esas detenciones. Pero sin lugar a dudas es una cifra muy alarmante que habla del gran éxodo que se está teniendo hacia los Estados Unidos. Tan solo en septiembre se contabilizaron de la siguiente manera. Es decir, ¿quiénes están tratando de cruzar? Poco más de los 55.500 personas son mexicanas. Después de ahí, un gran éxodo de venezolanos con cerca de 24.800 detenciones de ellos. Posteriormente, los cubanos con cerca de 18.700 detenciones. Seguida de Nicaragua con 14.900 y Guatemala con 9.179. Sin lugar a dudas es un problema mayúsculo este tema que se está viviendo en estos momentos con tantas y tantas detenciones de migrantes. Cuídense mucho, Isabela. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu colaboración. Como siempre, como cada viernes, muy interesante. Gracias por compartir estos temas con nosotros. Cuídate. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y llegó el momento de Explorador. Este reportaje extraordinario que todos los viernes nos presenta el periodista investigador Julián de Jesús Peña y nos lleva siempre a partes, muchas veces desconocidas de nuestra historia. Adelante con Explorador. Explorador. La filmografía mexicana ha retratado espacios y lugares de Puebla como marco para grandes películas y figuras del séptimo arte nacional. Hoy hablaremos de Puebla enamorada, anécdotas de una película. En diversas locaciones de Puebla, Cholula y San Francisco, Acatepec, se filmó la película Enamorada, dirigida por Emilio el Indio Fernández, la fotografía del maestro Gabriel Figueroa y la participación de las estrellas María Félix y Pedro Armendariz, entre otros sobresalientes actores. Fueron muchos los poblanos que vieron y participaron de esta filmación en 1946 en espacios como el Zócalo de San Pedro Cholula, el Templo de San Francisco Acatepec y la Capilla del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Se cuenta que varios poblanos participaron como extras en algunas escenas, entre ellas, la banda de guerra que entra triunfante a la explanada de la Plaza de Armas de Cholula, eran estudiantes de secundaria de un plantel de la capital y que fueron solicitados formalmente por la producción de esa película para tal efecto. Actores de cine, los chamacos de aquellos ayeres poblanos. Enamorada se resguarda en la Filmoteca Nacional en una bóveda especializada teniendo un rango de imagen y sonido de formato 4K. Gracias a que la Filmoteca de la UNAM escaneó la única copia que existe de la película. Enamorada muestra al mundo una parte importante del estado de Puebla de los años 40's, inmortalizando en ese registro fílmico la herencia que hoy se ha preservado afortunadamente hasta nuestros días. Puebla tiene un lugar en la historia del cine donde coincidieron los mejores talentos con los que contaba la industria de aquellos tiempos. Explorador, Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña por su Explorador. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Les comparto rápidamente los saludos de Nicanor Merino desde el Bronx, Nueva York. Saludos para toda la gente que vive en la comunidad de Azocopan, municipio de Atlixco. Hermelinda Rosas desde Huejotzingo, Puebla. Saludos a sus sobrinos que viven en Lexington, Carolina del Sur, especialmente a Francisco y Gerardo. Cristina García Castelán de la colonia Rivera Naya aquí en la ciudad de Puebla. Saluda a su hermana Lucia García Castelán que está en la ciudad de Columbus, en Ohio. Gracias por habernos acompañado, es viernes, tenemos el fin de semana. Disfrútenlo por favor responsablemente, sea muy cuidadoso y como siempre, como todos los días. Buenas tardes, buenas noches, los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como hacemos todas las noches aquí en Enlace México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!